20, 20, 20, Tony Dice, Sidney Lennox, Los Verdaderos, Mina Records Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol, cuando caiga el sol Ya doblé las apuestas en un juego mortal del amor Como la melodía del callo Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Lo siento, que caes en tu hueco Quererte me arrepiento cuando yo decidí No amar y no vivir Voy al vuelo, buscando otros besos Me coge tus paletas y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva a dañarte de mi corazón Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, que caes en tu hueco No dirás que me ha domempiento, porque yo decidí amar y no vida Y te voy al pueblo, búsquen otros besos Recoja tus malezas y vente de aquí, porque hoy voy a vivir sin ti Sin ti en adelante voy a vivir de nuevo por ahí, no voy a preocuparme más Nunca me diste amor, mujer por ahí, mejor es que tú hay demás Ya no caigo en tu juego, no cambiaré la opinión, no te olvas por dolor Tú pusiste arriba, mi corazón De estas enganchitas ya no tienes salvación Por más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy Acéptalo, me voy, me voy, me voy Hoy lo siento, no caeré en tu juego Verás que me hagas tiempo por yo decidir Para tomar y no vivir Hoy voy al pueblo, busquen otros besos Recoge tus maletas y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti Buscar de tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en un nuevo mortal del amor Tú me robas es la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Hoy lo siento, las dos voces que más combinan en este género La set y la L Los verdaderos Tina Records Tina Records Como ya todos saben, somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Artista revelación Tony Dice Tony Dice Con los verdaderos Wise Otra más de Liel Otra más de Liel De colección Durano De Kosh De Kosh De Kosh De Kosh Ya me canse mami Tú me robas es la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Hoy lo siento La fórmula La Boda La Fórmula La Fórmula Gracias.